Empezamos con la brasileña, lo vamos a hacer con el talón, apartamos la piedra y metemos el rojo y la brasileña nos aleja, nos tira lejos, justo el talón y entro, entro y bajo. Vamos a ver que ocurre en este caso que tiene la brasileña cruzada al revés, eso también será, lo mismo.